¡A la gloria! ¡Maravillosas que no logró! Yo comprendí las voces de millones de ángeles No podría expresar mi gratitud Todo lo que soy, yo me arreglo sé Se lo devolveré ¡A Dios sea la gloria! 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 ¡Con su sangre me ha lavado! ¡Su poder me ha transformado! ¡A Dios sea la gloria! 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 Millones de ángeles, no podría expresar ni adiós. Todo lo que soy y lo que hago sé, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en ti. Con su sangre me ha alabado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en ti. Quisiera consagrar mi vida a Él y ser agradecido con mi Señor. Si salgo, de gloria recibo en ti. Que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en ti. 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 ¡Gracias! Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor, que un día más estamos aquí en tu casa, un día más venimos a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre. Y cada hermano y cada hermana viene con un así, dice el Señor, viene deseando agarrarte, Señor, y ser lo mejor para ti, Señor. Padre, bendice cada hermano, cada hermana que ha venido. Bendice, Padre, también cada hermano, cada hermana que están conectados. En esta hora no sabemos las circunstancias, que algunos pueden estar enfermos, otros quizás han llegado de amanecía de sus vacaciones, quizás otros estarán regresando el día en la tarde, otros estarán saliendo, pero deseamos que seas tú guiándonos y guardándonos. Padre, te damos la honra, te damos la gloria y cada tabernáculo, cada grupo en este país de Chile, Padre, o alrededor del mundo, si estuvieran conectados, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a ellos y también a nosotros, Señor. Nosotros deseamos cada día más que tu Espíritu Santo baje nuestras almas y vivifique lo que ya sabemos. Señores, que nos dé un avivamiento, Padre, para esas palabras que ya las comprendemos, las sabemos, pero sabemos que tú solamente puedes vivificarla. Le damos las gracias, le damos las gracias, ahora permítenos entrar en tu palabra, en tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a abrir la Biblia en nuestro texto del viernes, Juan 17, Juan capítulo 17, versículos 3 y 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, amén. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hicieses. Amén. Y ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes, antes, antes que el mundo pueda ser. Amén. 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 Efecio 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él En amor, habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Señor, te damos las gracias Te damos la honra, te damos la gloria Estamos sumamente agradecidos Porque tu palabra es maravillosa Tu palabra es hermosa Y permite Señor que cada hermano Permite Señor que cada hermana En esta mañana seas tú glorificándote Tú dijiste, te he glorificado aquí en la tierra Y permite que nosotros también Con lo poco y nada que a veces tenemos Podamos glorificarte Aquí en esta tierra Darte toda la gloria Darte toda la honra Darte toda la alabanza No a una iglesia No a una iglesia No a un pastor No a un profeta Sino toda la gloria al Señor Porque a ti te estamos glorificando Y a ti te estamos magnificando Permite Señor que cada hermano y cada hermana En esta mañana tengan un así Dice el Señor Te lo entregamos a ti en tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén Dios les bendiga mi hermano Tomamos asiento Y esperamos que Dios nos sea ayudándonos Amén ¿Cuántos han venido clamando? Amén ¿Han venido orando? Amén ¿Cuántos fueron una noche orando? Amén Quizás clamando Amén Deseando Que esta mañana Dios vaje y no hable Amén 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 Todos nosotros tenemos que venir Orando Clamando Deseando que el vaje y no hable Amén Porque somos criaturas de carne Llena de pensamientos Llena de dudas A veces tenemos muchos problemas Tenemos que recurrir al único Dios que nos da descanso Amén Y ese es el Espíritu Santo Amén Amén Entonces mi hermano Nos gozamos aquí el viernes Y esperamos que Dios nos sea ayudándonos Yo creo que cada hermano, cada hermana que viene, mi hermano Viene con un deseo Que Dios lo llene más con su Espíritu Santo Amén Que Dios baje más Amén Y también lo que deseamos en esta hora Que lo que sabemos Dios lo avive Amén 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 Porque puede que lo sepamos mentalmente Lo hemos leído Puede que lo Tener Puede que algún hermano Alguna hermana tenga muy buena memoria Y pueda memorizar todo lo que lee de la Biblia Todo lo que lee de su siervo Pero falta la vida Amén Amén Y un aviamiento es avivar lo que ya tenemos Amén Amén Recuerde que en el mensaje de Cristo El misterio de Dios revelado Dios dejó un elemento sobre el natural escondido Amén Y Él lo va a dar cuando lo necesitemos Amén Usted dirá, pero si esto ya lo sé Correcto, pero una cosa es que tú lo sepas, yo lo sepa Y otra cosa es que Dios lo vivique Amén Amén Tú puedes saber toda la Biblia Dios me permitió estar dos sábados en Israel, mi hermano Y ver los grupos, mi hermano Hay todo leyendo, leyendo Y está se moviendo, mi hermano Y está magnificando a Dios Y leyendo pergamino Y sala de familias completa Están todo el día en ese trajín Amén Y son lectores Y nos pueden dar una cátedra de la Biblia Con historia, con realidad Y otra cosa es vida Amén Amén Sí señor, yo sé que tú eres la Dijo Marta Eres la resurrección en la vida Pero no estás dando cuenta de que Él estaba presente Amén Ahí está lo que queremos ver Amén Marta lo sabía, lo había entendido Pero otra cosa es verlo en el momento Amén Yo soy Amén La resurrección y la vida Amén Amén Y si estaba presente No, si yo sé que cuando No, no, no Ahora estaba presente Amén Tenemos que mirar nosotros En esta hora Que lo que Dios ha prometido Tiene que ser lo real Amén Por eso es que cada creyente Mi hermano Que viene Y que Dios está aquí en este lugar Mayormente En este día Tiene que saber en su corazón Y tener una sí Dice el Señor Que Dios no te escogió un hombre Amén Que Dios no te escogió un hombre Amén Amén Quien te escogió fue el Señor Jesucristo Amén 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 Tienes que Tener Una seguridad en tu corazón Amén Que Dios no te predestinó Hoy ni ayer Amén Amén Sino que nos predestinó Antes que estemos Amén Él sabía Todo lo que íbamos a hacer En esta tierra Amén Amén A Dios no le sorprende Amén Amén Por eso es que Dios en esta edad Podía bajar en su siervo Y podía Mostrarle a la persona X Su pasado Le podía mostrarle también su presente Amén Y también le podía mostrarle su futuro Amén Pero ese no fue William Branham Ese era Dios en William Branham Amén 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 Y nosotros tenemos que estar aquí Cierto y seguro Porque el diablo quiere meternos cosas en la cabeza Y sacarnos fuera Queremos que idolatremos a un hombre Amén Amén Queremos que idolatremos a un hombre Amén Quizá a Pedro Amén Quizá a Esteban Mi hermano Que fue transportado A predicar la palabra al desierto Pero mi hermano Ni una gloria es del hombre Amén Amén Toda la gloria pertenece al Señor Jesús Amén 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 Todo creyente debe salir por esta puerta diciendo, Dios me habló, Dios me corrigió. Pero si usted dice, el hermano Flores me corrigió, ya falló. Amén, ya usted vino en la carne y sale para afuera diciendo, ¡Ah! El hermano Flores vino y nos dio puros palos. Significa que usted, mi hermano, no vino en el Espíritu. Porque el que viene en el Espíritu sabe que va a ser corregido. Sabe que va a ser enderezado. El que viene en el Espíritu sabe que Dios lo ama. Y porque Él lo ama, Él lo castiga. Y el castigo que Dios da no es para mal, es para bien. Es para que nos enderecemos. Amén. Amén. Así que nosotros estamos contentos y estamos agradecidos. Amén. Estos últimos años, mi hermano, mayormente quien le habla aquí presente, yo me he limitado a no tener reunión con los diáconos para no conocer ningún problema de ustedes. Para que ustedes, cuando la palabra hable aquí, amén. Si usted me dice, el diácono tanto, no, mi hermano. Yo no tengo reuniones con los diáconos. Cada cual está haciendo su labor. Amén. 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 Ahora, que si Dios lo hicierne, y usted falla en ver que Dios lo hicierne, tenga cuidado de irse contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven aquí, no venimos ante un hombre. Venimos aquí, estamos en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos tienen convicción esta mañana que aquí estamos en la presencia del Espíritu Santo? Yo tengo la seguridad, mi hermano, aquí esta mañana, que estoy en la presencia de Él, porque no quiero hacer lo que yo quiero. Amén. Quiero hacer lo que Él quiere. Amén. Y venimos aquí, mi hermano, para que Dios limpie nuestras almas y podamos glorificar a Dios en esta tierra. Que nos cuesta glorificar a Dios. Amén. Por eso es que el Señor dijo, y esta es la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? El único Dios verdadero. El único. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. No importa el pastor que tengamos por delante. No importa el profeta que tengamos por delante. No importa el evangelista que tengamos. Tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Y Dios, en la manifestación de Hijo, vino dejando y elaborando y colocando muy en alto el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo era el nombre de nuestra redención. Alguien que te iba a redimir. Alguien que venía dispuesto a pagar un precio. Alguien que vino mi hermano dispuesto a ponerse en el lado tuyo. Y vino mi hermano de tal manera para que tú vieras que ni un sacrificio tienes que hacer tú, mi hermano. Lo único que podemos hacer nosotros esta mañana es creer, 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 creer. Porque todo ya Dios lo hizo. Ahora, lo que importa es que nosotros caminemos los pasos que es ya. Porque si no, vamos a andar chocando, vamos a andar estorbando. Entonces, Jesús, mi hermano, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, Él sabía que al único que venía a presentar aquí era Jesucristo. Amén. Y si vino a presentar a Jesucristo es porque no hay vida en nadie más, mi hermano. Me acuerdo de Lutero cuando estuvo parado ante los grandes eruditos y pudo mostrarle que solamente hay un Dios y nada más que un Dios, mi hermano. No hay papa, no hay esto, no hay esto. Todo lo demás es de hombre. No hay arzobispos, ni obispos, ni cardenales. Solamente es Jesucristo. Amén. Pero ellos tienen sus dogmas, sus credos. La iglesia evangélica también tiene pastores, tiene obispos, arzobispos, mi hermano. Pero y los veneran. Amén. Los veneran, los tienen en grande. Pero, mi hermano, cuando usted o yo veneramos a un hombre, no estamos saliendo fuera de la palabra. Porque al único que debemos venerar y estar agradecidos es Jesucristo. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo. Amén. Porque Él fue el que vino aquí a la tierra. No ha venido ni un papa. No ha venido ningún pastor. No ha venido ningún evangelista. Y ha dado la vida por ti. Amén. Pero hubo uno que vino y dio la vida por mí. Y antes del tercer día, Él resucitó. Y Él nos mostró que Él había salido de Dios y volvió a Dios. Y dice, y el Espíritu de Dios que venía caminando en Jesús fue tan sujeto. Que Él, ese Hijo, fue tan sujeto que Él no hacía nada si el Padre no se lo mostraba. Y es por eso que su siervo en esta edad dice en algunos mensajes, yo nunca he sanado a nadie. Yo nunca he discernido a nadie. Ni Oral Robert, ni Tommy Hick, ni Jesucristo. Porque su Espíritu se sujetó a tal magnitud, mi hermano. Creo que me entienden esta mañana. Lo que nos pasa a nosotros, mi hermano, los hombres aquí en esta tierra, si no tienen al Espíritu Santo, el mismo que tuvo Jesús en la escena, nunca se van a poder sujetar, ni esperar. ¿Me están todos siguiendo? El único que nos puede sujetar y el único que nos puede saber esperar es el Señor Jesucristo. Por eso su siervo dice que este Espíritu, mi hermano, salió de este varón, de este Espíritu en esta manifestación de carne que Dios hizo aquí en la tierra, subió arriba y fue tan sujeto a la palabra que lo mandó de vuelta. No hay dos Espíritu Santo, hay uno solo. Y él lo mandó de vuelta y bajó en Pentecostés y está aquí esta mañana. ¡Amén! ¡Amén! El hombre tiene que aprender, si recibe el Espíritu Santo, a sujetarse y a esperar. Y él, como hombre, tiene que aprender a hacerse a un lado para que él trabaje. Él decía, yo no hago nada. Si el Padre que me envió, no le traje. ¿Pero usted ha tomado la expresión de esa palabra? Él era la plenitud. Cuando se metió en María, él era la plenitud. ¡Amén! Y con todo, mi hermano, se sujetó a tal grado. ¡Amén! Se sujetó a tal manera a la palabra que él nunca quiso actuar por sí mismo. Ni nunca quiso vanagloriarse a sí mismo. Ni nunca quiso vanagloriarse a sí mismo. Sino que él se sujetó a la palabra. Se sujetó a lo que tenía o a lo que estaba predestinado. ¡Amén! ¡Amén! Y él sabía que tenía que cumplir una labor aquí en la tierra. ¡Sí! Y si él no se sujetaba a esa predestinación, él sabía que muchos no entrarían. ¡Amén! 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 Entonces yo le estoy diciendo esta mañana, usted y yo tenemos que lograr ver para qué estamos aquí. ¡Amén! ¡Amén! Hay un propósito por el cual Dios te predestinó. ¡Amén! Pero tienes que ver tú, no solamente creer que tú fuiste predestinado, no solamente tú gozar, no, hay un propósito. ¡Amén! Y ese propósito es el cual tenemos que vernos. ¡Amén! Dios se hizo carne y se manifestó en carne porque él sabía, mi hermano, que cuando creó su primera creación, Adán, y en Adán venía su esposa, Eva, o la varona, porque Eva se llamó cuando ya cayó. ¿Por qué Eva significa madre de todo lo que vive? ¡Amén! Pero cuando salió de Adán y dijo, esto será llamada varona, porque estos huesos de mis huesos, hijo, carne de mi carne. ¡Amén! ¿Están todos siguiendo? ¡Amén! ¡Amén! No se me quede ninguno dormido esta mañana. ¡Amén! ¡Amén! Y lo mandamos a sacar porque son muy pocos los que los tenían Israel en Egipto! Entonces, cuando Dios, mi hermano, usted conoce su lugar, su predestinación, y allá Adán no sabía lo que venía sobre él, cuando Dios bajó, dice, a conversar con él, y él había caído, vino, se escondió. ¡Amén! 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 Entonces, dice, era Adán escondiéndose y Dios llamando. ¡Amén! 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 Entonces, cuando hay pecado en una persona, siempre se esconde. ¡Amén! ¡Amén! El pecado no te deja liberación. ¡Amén! No hay una tranquilidad. ¡Amén! Porque sabe que en cualquier momento va a ser pillado. ¡Amén! 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 Porque él sabe que está jugando en dos bandos. ¡Amén! 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 Está jugando para el bando del diablo y para el bando de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Y aquí tiene que definirse, aquí no se necesitan espías, mi hermano. ¡Amén! 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 Espías que vinieron al mundo, trabajaban para ambos lados y vendían información a ambos lados. Pero aquí los espías mueren. ¡Amén! 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 Te identificas con uno o con el otro. ¡Amén! Tú no te puedes tener al Dios Mamón y a Dios en tu vida. Tienes que identificarte con uno. ¡Amén! 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 Y a eso vino Jesús, mi hermano. Él sabía que tenía que cumplir una labor aquí en la tierra. Él sabía que tenía que manifestar su palabra. Él sabía que tenía que dar la vida. ¡Amén! 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 Por usted. ¡Amén! Él sabía, mi hermano, que cuando lo llevaron y lo encarcelaron y le pegaron, él sabía que esa gente se estaba riendo de él. Pero él sabía que él tenía que vencer. ¡Amén! Tenía que mostrarte a ti y a mí que se puede vencer. ¡Amén! Pero no en la carne, sino con el Espíritu que está adentro. ¡Amén! ¡Amén! Porque en la carne, en la carne actúa el hombre. ¡Amén! Pero en el Espíritu está el otro, está Dios ahí adentro. ¡Amén! Y ahora cuando esa persona tiene el Espíritu Santo, puede soportar la aflicción. ¡Amén! Puede soportar que le tienen un escupo. ¡Amén! ¡Amén! Entonces ese hombre vino y le tiró un escupo a David y el soldado, el capitán, quiso... ¡No, no, 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 déjelo, déjelo, déjelo! ¡Amén! ¡Amén! Porque tú tienes que saber para qué fuiste predestinado. ¡Amén! Esto es una imagen, un balbar, está estático. ¡Amén! Esto no puede tener vida. ¡Amén! Entonces la persona cree que fue predestinado y se cree... ¡No, no! Pero detrás de esa predestinación hay algo. ¡Amén! 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 ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Entonces dice su siervo, el espíritu que vino en Jesús fue tan sujeto, mi hermano. ¡Amén! ¡Amén! Que cuando a él le tiraron la barba y le golpearon, los soldados quizás, para vanagorearse, para sentirse más grande, profetiza si tú eres un profeta quien te pegó. Pero él... ¡Amén! 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 Pero es distinto a nosotros. Tenemos una pequeña prueba y los vamos de lengua. ¡Amén! 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 Tienes que saber el propósito. ¡Amén! ¡Amén! Cuando tú descubres el propósito por qué estás aquí, tú sabes por qué estás aquí. Cuando yo descubrí, mi hermano, en mi vida, que Dios me trajo del campo y me trajo a la ciudad, y aquí en la ciudad comencé a trabajar en lo mismo que trabajaba en el campo, en el agua, mi hermano. Se canto totora. Entonces, cuando tú descubres por qué Dios te trae de cierto lugar y te moldea. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque hay personas que se vienen del campo aquí en la ciudad y aquí en la ciudad no pueden andar con un paquete. ¡Aleluya! No pueden andar con una ropa sucia. ¡Amén! No pueden andar parchao. No pueden andar a pie pelado. Porque le da vergüenza. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero cuando tú descubres, mi hermano, que en todo Dios te moldeó, y hay uno que nos moldea, y ese es el Espíritu Santo, estemos afuera o estemos adentro, Él nos va moldeando. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Amén! Entonces, un día, testifiqué en la iglesia metodista, y le decía al hermano, salí del barro. Estoy en el barro, salí del barro, y sigo embarrado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué sigo embarrado? Porque yo veía que mi vida no estaba correcta todavía. ¡Amén! 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 Pero aquí estamos esta mañana. Tú tienes que descubrir, mi hermano. ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Por qué Dios te predestinó? ¡Amén! Tienes que descubrir y tener una sí, dice el Señor, en tu vida, porque Dios te eligió. ¡Amén! 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 Jesús supo, mi hermano, y sabía Él, dice su siervo, porque Él era el único que tenía vida eterna. Y Él no vino bajo una mente oscurecida, porque nosotros venimos bajo una vida de sexo, una vida oscurecida, entenebrecida, y después de un tiempo, mi hermano, que Dios nos llama, comienza nuestro espíritu a darse cuenta. ¡Amén! 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 Y nos lleva a nacer de nuevo en el reino. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Ya mi padre, ya no es José, ni mi madre Olga, no, mi padre y mi madre se llaman Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Entonces tú ves otra, mi hermana Rodríguez, tienen que ver que su papá no es Juanito, ni Mireya, es Jesucristo. ¡Amén! Pero ya, mientras vean que su papá es Juan, mientras vean que su mamá es Mireya, no ven nada. Están sentadas aquí, perdón hermano, no se me enojen, ¿no? No se me vayan a dejar. ¡Amén! ¡Amén! Tiene que bajar Dios revelación adentro. ¡Amén! ¡Amén! Y sobrepasar esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal, ese engendro, y llegar a ver, que Dios me llamó. ¡Amén! Que Dios me predestinó. Que Dios me escogió. ¡Amén! Que Dios me tiene aquí para darle la gloria y la honra a Él. ¡Amén! 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 Ya Dios no me eligió, ni estoy glorificando mi familia. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Así es Padre! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Así es Padre! ¡Amén! ¡Amén! ¡Así es Padre! Aquí nos venimos a glorificar nuestras familias. ¡Amén! Aquí nos venimos a engrandecer nuestras familias. ¡Amén! Aquí venimos a engrandecer la gloria del Señor Jesucristo. ¡Amén! 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 Así que los hermanos y la hermana que no tienen buen compañerismo con su familia, déjenlo así tranquilo. ¡Amén! ¡No se preocupe! ¡Amén! ¡Preocúpense ustedes de amar a Dios, mi hermano! ¡Amén! 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 ¡Pero si ustedes aman a Dios, mi hermano! Eso es todo lo que va a dar. ¡Amén! 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 Por eso que Jesucristo, Él dijo bien claro, y esta es la vida eterna. ¡Amén! ¡Amén! Que te conozcan a ti. ¡Amén! 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 Tenemos que conocerlo a Él. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! ¡Amén! Que te conozcan a ti. ¡Amén! ¡Amén! El único Dios verdadero. ¡Amén! ¡Gloria! ¡Amén! 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 Porque Pablo dijo Él en su día, creo que en Primera Corintios 3. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¿Qué fundamento puso Pablo? ¿Qué fundamento puso Pablo? El fundamento que el Evangelio que le había recibido, no lo había recibido por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Gloria a gloria! ¡Amén! ¡Amén! Tiene que haber un buen fundamento para que una construcción no se caiga, mi hermano! ¡Amén! Tiene que tener buen fundamento. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a gloria! Yo mismo, ahí quizás al lado de la puerta de escape que está ahí afuera, en el año 73 o 74, hice un hoyo ahí, mi hermano de quizás de dos meses o cincuenta, por uno veinte y sesenta. Estuve como cinco horas y lo saqué adelante. Y esto está lleno de hoyo. Y cuando está lleno de hoyo, esto está débil. ¡Amén! 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 Entonces, cuando tú vas a construir, encuentras débil. ¡Amén! Y tienes que hacer buenos fundamentos, buenas zapatas. Depende del edificio que vas a levantar para arriba. ¡Amén! ¡Amén! Si tú quieres crecer en el Señor, mira tu fundamento como está, mi hermano. ¡Amén! 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 Si tu fundamento no es Jesucristo, tú vas a fallar, mi hermano. ¡Amén! ¡Amén! Si tu padre no es Jesucristo, tú vas a fallar. ¡Amén! Si tu madre no es Jesucristo, tú vas a fallar. ¡Amén! ¡Amén! Porque va a mirar al hombre, va a mirar al hermano y no va a mirar a Cristo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria, gloria! ¡Amén! 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 ¿Cuánto hice una vez esta mañana? ¿Quieres tú conocer al Señor Jesucristo? ¡Amén! 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 Que Dios baje esta mañana y nos revele y que nos podamos sujetar al Señor Jesucristo. ¡Amén! 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 ¡A dónde está la vida eterna? ¡Que te conozcan a ti! ¡Amén! 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 Entonces este Espíritu, dice su siervo, fue llegaron a las 72 horas, resucitó y fue a presentarse allá. ante el trono de Dios y fue tan sujeto que lo mandó de vuelta a la tierra o sea el Espíritu Santo vino de vuelta el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está aquí en esta tarde no es otro, es el mismo no lo creen todo todavía el mismo porque el dijo en aquel día me conocerán todos ustedes que yo estoy en el Padre yo en vosotros y vosotros en mí ustedes ustedes quieren saber que es lo que es la unidad perfecta no es la unidad del hombre, mi unidad es cuando yo esté en pleno de ustedes porque ustedes me van a conocer que yo estoy en el Padre, el Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ¡Amén! ¡Oh despertemos hermanos! Dice este mensaje esto no es para bebé esto es para adultos ¡Amén! ¡Amén! ¿Quieres ser un adulto en el Señor? ¡Amén! ¿Quieres ser un soldado en el Señor? ¡Amén! ¡Amén! esto no es para bebé ¡Amén! es para que aprendamos nosotros a entender en el día que estamos viviendo por eso yo yo reviso mucho las páginas de los distintos hermanos y cuando tengo tiempo mi esposa quizás se me ve que estoy una hora, dos horas revisando, revisando y veo hermanos que hablan tanta tontería ¡Amén! y ministros no saben donde están porque el Espíritu Santo se sujeta a la palabra y si el Espíritu Santo se sujeta a la palabra la palabra tiene su tiempo de manifestación no el tiempo que tú crees el tiempo que Dios tiene para estar y si el Espíritu Santo está en ti te va a ayudar a sujetarte y a no aclaudicar y no a hablar tonteras ¡Amén! 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 Yo tuve un predicador mi hermano que un día se paró en este púlpito en el año 73 y él decía si esto no se cumple yo cierro mi Biblia y no predico más ¡Amén! 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 ¡Hay hermanos que son tan osados mi hermano ¡Amén! O sea quieren ser más que el Espíritu Santo ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Yo estaba sentado escuchándolo estábamos recién aquí nosotros congregando ¡Amén! ¡Sí, Madre! ¡Amén! ¡Padre! Ojalá que me entiendan ¡Amén! ¡Amén! Pero ¿dónde están hoy día? ¡Aleluya! ¡Fueros! ¡Tran tremendo mi hermano! ¡Pero ¿dónde están? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Pille una! ¡Aleluya! 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 Yo decía en la mañana Señor ¿Cómo iré a predicar esta mañana Señor? Si anoche tú una mala noche ¡Amén! Los pies los sentía así en la mañana con lo único deseo de que me he acostado y estaba ahí así como me sentía en el aire pero ahora me siento bien ¡Amén! 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 Y salí y abrí la ventana y la de la pieza del pasillo para que saliera para afuera y después estaba soñando que tenía la ventana y me levanté porque eran como las cuatro y media no dormí bien en toda la noche ¡Amén! Así que le entiendo ¡Amén! 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 Pero aquí estamos ¡Amén! ¡Amén! Hay un Dios que nos da fuerza ¡Amén! 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 ¿Cree usted que hay un Dios que nos da fuerza? ¡Amén! Tenemos que venir glorificando ¡Amén! Al Dios de la gloria ¡Amén! ¡Amén! Espero que estén buenos estos versos ¡Amén! ¡Amén! Y esta es la vida eterna ¡Amén! Que te conozcan a ti ¡Amén! El único Dios verdadero ¡Amén! ¡Amén! Y a Jesucristo a quien ha sido enviado ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo profeta todo hombre que se levante aquí en esta tierra que se haya levantado ellos no podrán glorificar a nadie más ¡Amén! que a Jesucristo ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Y estamos esperando esta mañana que ese es Jesucristo se glorifique en mí. Se glorifique en ti. Porque llegó la hora que Jesús estaba terminando su trabajo. Dijo, yo te he glorificado en la tierra. Me gusta esta expresión. He acabado la obra que me diste que hiciste. He acabado la obra que me diste que hiciste. Te pregunto yo esta mañana, ¿tú sabes para qué Dios te llamó? ¿Tienes tu revelación en tu corazón para qué Dios te escogeó? ¿Tienes tu revelación en tu vida? ¿Cuántas personas te dan detrás de ti y tú no sabes dónde estás parado? Que esta mañana Dios pueda bajar. Y hacerte real ese Dios sobre la obra. Porque un día, estando en mi oficina, yo quería renunciar a seguir predicando. Y la primera vez que quise renunciar a predicar fue el año 92. Y llamé a los diáconos y le dije yo, terminando estas reuniones con estos hermanos, yo no predico más. Tienen que buscarse un predicador, un pastor, y yo me quiero sentar y no predico más. Y el hermano que tenía en la casa, eran dos predicadores internacionales, me llamó uno de ellos y me dijo, hermano, uno hablaba inglés y el otro interpretaba, me dijo, hermano, me contó su vida y luego llegó mi hijo, ¿sabes lo más duro? Lo más duro que es para un predicador, lo más duro que puede ser para uno que está predicando, es su familia. No son los problemas de los hermanos, es la familia. Y ahí el diablo lo golpea. Y él empezó a contarme su vida. Y eso a mí me animó, mi hermano. Y eso nos hace ver que el diablo usa nuestra propia familia para golpearnos, para menoscabarnos, para complejarnos. ¿Alguien me entiende? Porque el que tenemos que mirar sobre todo es al Dios de la gloria. Y cuando ya me sobrepuse a esa etapa, mi hermano, llegué un día a mi oficina y le dije, Señor, lo que tú comenzaste conmigo, termínalo. Quiero entregarme en tu mano para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y usted sabe por qué está aquí, tiene que saber por qué está aquí. Tiene que saber por qué Dios lo ha llamado. No te ha llamado para que seas un predicador, no te ha llamado para que seas un pastor, te ha llamado para algo más, mi hermano. Hay algo más en nosotros. En cada uno que Dios ha llamado. Amén. Por eso es que Jesús dijo, y esta es la única, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado aquí en la tierra. Amén. He acabado la obra que me diste, que hiciese. Amén. Entonces la pregunta mía, tú, yo, hemos acabado la obra que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, la obra en la cual Él nos ha puesto, ¿cómo la estamos llevando? Si tú has sido papá y Dios te ha dado un matrimonio, ¿cómo estás llevando ese matrimonio? Amén. ¿O tú crees que no te va a pedir cuenta Dios de toda tu vida aquí en la tierra? Todos los que hemos hecho aquí en la tierra, Dios nos va a pedir cuenta. Amén. Amén. Él dijo, he acabado, he terminado, he cumplido, Señor, tal cual tú me lo enseñaste. Amén. No le agregué yo ni le quité nada. Amén. Señor, me sujeté plenamente a tu palabra, me sujeté plenamente a tu espíritu. Cuando ellos me contestaron, se enojaron, yo no me enojé. Aleluya, Julián. Cuando ellos me objetiaron, yo tampoco me enojé. Cuando ellos me colocaron con una espina, Señor, yo soporté todo. Amén. Aleluya, Julián. Aleluya, Julián. Cuando ellos se reían, se burlaban de mí, Señor, cuando yo estaba predicando la palabra y predicaba, yo veía sus corazones que lo único que tenían era matarme. Amén. Yo nunca tampoco me salí fuera del lugar a menos que tú hablara. Amén. Amén. Dios, Señor. Amén. 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 Aleluya. Entiéndame cómo estamos hablando aquí. Estamos viendo la manifestación de este hijo. Amén. Amén. Él se sujetó plenamente a su padre. Él se sujetó a lo que había venido aquí a la tierra. Amén. Y Él dio cumplimiento aquí en la tierra. Se imagina que era mandado a alguien que se le... Que de repente cree en los poderes y Él tenía poder para... Amén. Amén. Y si Él no tenía... Si Él no se sujetaba al dador de ese poder, mire el daño que habría causado. Amén. 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 Por eso que usted dice, dice, Señor, quiero poder. Quiero... Pero, ¿para qué quieres poder si no sabes sujetarlo? Amén. 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 ¿Para qué quieres revelación? Y si quieres revelación, para ser más grande que el otro o para mostrar vida? Amén. Amén. O para sujetarte a Él. Amén. 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 O Dios no dé gracia. Amén. 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 Dios no ayude. Amén. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Si Dios te dio una pequeña obrita de tu hogar, de tus hijos, para guiarlo a Cristo, de hablarle a tu familia. ¿Y qué has hecho con esa obra que Dios te ha dado? Amén. Amén. Señor, amén. 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 Ah, no. Son todos del diablo. Entonces, tú también eres del diablo. Amén. Aleluya. Amén. Por eso me tocó que lidiar con un predicador, mi hermano, que estuvimos aquí en nuestra iglesia. Y que él fue el que me trajo a este evangelio y me habló de este mensaje. Y él decía, ah, no, esos hijos son todos del diablo. Y al final fue tan descarriado, mi hermano, que a su esposa no la podía verla y al final cayó en tragos, cayó en el mundo. Porque lo que tú piensas, y era un gran predicador, si tú lo tuvieras aquí adelante, a mí me dejaría afuera. Era un gran enseñador. Amén. Amén. Pero entiéndame, es la vida. Amén. Y a veces tú en el hogar, tú en la obra que Dios te ha dado, te has comportado de una manera iracunda. Amén. Te has comportado a veces de una manera soberbia. Amén. Y no te das cuenta de lo que Dios te ha puesto ahí al lado tuyo. Amén. 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 Hay una obra. Amén. Él dijo, he acabado la obra y nadie le podía decir. Él dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? Amén. ¿Quién me puede acusar? Amén. Que no he cumplido cada palabra. Amén. Pero, ¿podrías tú decirlo? ¿Podría yo decirlo? Amén. Amén. Estoy creyendo, estoy creyendo esta mañana que el mismo Espíritu Santo que estuvo en él va a estar en mí. Amén. Pero podré pararme un día y decir, ¿quién me puede acusar? Amén. ¿Quién me puede condenar? Amén. 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 Aleluya. ¿Te das cuenta que lo mismo que pasó en el Hijo tiene que venir a estímulo? Amén. Amén. ¿Podrás tú, mi hermano, pararte ante el diablo y decirle, ¿me puedes acusar de pecado? ¿Me puedes condenar de pecado? El diablo dice, sí, yo te hice esto, sí, pero lo confesé, lo arreglé. Lo arreglé, lo arreglé, lo restaure. Amén. Amén. Y uno que pagó un precio por mí, mi hermano, y ese fue el Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Ajú, mi hermano, pararte. Amén. que me diste que hiciese entonces usted esta mañana Dios nos dé poder sabiduría inteligencia para saber que es la obra que tú me colocaste aquí en la tierra porque él vino en la palabra correcta en la posición correcta él dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien le ha enviado yo Pablo como perito arquitecto puse el fundamento dijo pero ahora quiero que ustedes vean ustedes como van a sobreificar el fundamento está puesto el fundamento es Jesucristo pero ahora ustedes vean como van a sobreificar su obra como van a sobreificar tú que eres el pastor de tu casa como vas a edificar la obra de tu casa tú que eres pastor de una iglesia quiero decirte que es lo que va a sobreificar sobre esa iglesia sobre esos creyentes que están oyendo yo Pablo ya puse el fundamento amén ahora tiene que ver cada cual como sobreifica porque dice el fuego va a hacer la prueba recuerden que la palabra de Dios dice Dios es amor y fuego consumidor amén entonces si Dios ha puesto una obra un trabajo mi hermano en ti y en mí tenemos que ver examinar nuestra mañana como decía estos días atrás estaba orando dos miércoles amén y orando por los papás y por la mamá amén orando por los papás porque su esposa no están amén por los padres amén hay padres que su esposa no están y hay madres que su esposa no están amén entonces ¿crees tú que Dios te va a restaurar? ¿crees tú que Dios y él dijo que yo restauraré? ¿Dios va a restaurar tu familia? ¿Dios va a restaurar tu esposa? ¿Dios va a restaurar tu esposo? ¿o cree que estamos jugando mi hermano? yo he venido para que te conozcan a ti al único Dios verdadero a Jesucristo y Jesucristo es el que promete amén entonces papá mamá que están aquí en este lugar tomé dos mensajes o tres sobre papá y mamá y que ojalá este año Dios restaure amén ese hogar amén esa obra amén amén que en vez que esté edificada está dividida amén en vez que esté edificada está agarrada por los amalecitas amén 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 por no decirle pero está agarrada por los diablos amén amén las tiene agarrada una en el adulterio el otro en la fornicación amén el otro el pillaje amén el otro el libianismo el otro el homosexualismo amén amén esto que Dios nos está dando no es para jugar mi hermano he acabado la obra que me diste que hiciese pero Señor te puse sobre una obrita te di te di una esposa te di hijos pero que hiciste con ellos quiero que ustedes examinemos esta mañana siento de no le valerles nada mi hermano quiero que nos examinemos esta mañana y veamos ¿por qué Dios me eligió? que usted se pueda ir a su hogar después aquí estoy Señor de rodillas ¿por qué tú me elegiste Señor? ¿por qué tú me escogiste Señor? ¿por qué tú me predestinaste? ¿por qué tú me permitiste ver este mensaje? ¿por qué me permitiste ver tu palabra? ¿por qué yo veo tan bien lo veo tan clarito que es Jesucristo y nadie más Señor? pero tú colocaste algo en mí Señor ¿qué dice usted hermano y hermana? papá y mamá ¿dónde está tu esposa? ¿dónde está tu esposo? ahora ¿dónde está tus frutos? ¿qué es lo que es fruto? tus hijos ¿dónde están? no cree usted que el Espíritu que Dios manifestó a su Hijo amado aquí en la tierra y Él dijo yo te he glorificado en la tierra he acabado la hora que me diste que hiciese pero yo en esta hora tú en esta hora no nos podemos pararnos porque hay algo que nos frena no crees tú que Dios puede bajar y revelar y hacernos ver el día que estamos viviendo y hacerte ver a ti o hacerte ver a ti mamá que nosotros como padre como madre no hemos actuado bien que nuestros comportamientos no han sido buenos y luego detrás de papá y mamá tenemos hijos y esos hijos no han salido buenos porque no hemos tenido influencia sobre su hijo pero me gusta esta expresión nos gusta pero ¿qué de mí? Él ya cumplió si el Espíritu Santo que estuvo aquí en Jesús Él cumplió y el Espíritu Santo ha venido a mí y tú dices que tiene el Espíritu Santo y tú estás terminando la obra y la obra que Dios te dio ¿cómo está tu obra? ¿no cree usted que es tiempo de examinarnos? como dijo Pablo examina Dios si estamos en fe si no ya soy reprobado lo mismo que estamos predicando está siendo reprobado tú dices que tienes tienes paz y no tienes paz tú estás haciendo reprobado la palabra está rebotando tú estás maldiciendo a alguien y esa palabra que está maldiciendo devuelve hacia ti porque en ti no hay una vida ¿cómo estás a obra? es el examen que yo quiero que este año nos hagamos y esa es la vida que este año que quiero que agarremos ¿lo desea? ¿lo desea? yo te he glorificado en la tierra y quizás cuando tú le hablaste a tu hijo o le hablaste a tu esposa quizás no le hablaste o no esperaste que el Espíritu Santo hablara por ti sino que tú le hablaste la palabra que te vino a la mente y pensaste quiero hacer la de Dios y mataste a la persona la hundiste porque todo lo que es carne palabra carne palabra sin vida palabra sin espíritu mata y eso es por causa que no sabemos esperar el mensaje de una actitud correcta su siervo dice un hombre el Espíritu Santo sabe hacerse a un lado y deja de actuar mi hermano y eso es lo que yo quiero este año mi hermano no desea usted algo especial no desea que el Espíritu Santo tome el control si usted ve un debate mi hermano y usted quiere ir quiere ir ahí cuide si no el Espíritu Santo mejor que no vaya su siervo le dijo ahí en Chicago te tiene una encerrona los ministros y él después no quería ir ¿de acuerdo? mostrándole Dios mi hermano y él no quería ir porque sabía que iba a ir iba a caer el juicio y Dios tuvo que ir ¿se acuerda hermano tanto que usted viene a arrendar este lugar y Dios me habló y le dije que no le iba a arrendar y hacer este otro lugar ¿se acuerda hermano que yo le dije que usted está sentado aquí 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 acá entonces ustedes que tienen problemas conmigo que tienen problemas con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo que tienen problemas conmigo la simiente de la serpiente que tienen problemas conmigo la predestinación vengan aquí vengan con su Biblia y díganme donde estoy equivocado dice sus siervos que esa fue la congregación más silente que ha tenido y cuando salió terminaron se acercaron 70 ministros miren mano blanca quiero que los mande la cinta y él sabía y él sabía que no no había verdad es lo que estaban hablando léalo y usted va a experimentar también en esta vida que hay gente que le habla y su palabra no vale nada amén oh Dios no ayude yo no de gracia estamos en la hora que la gente tiene que ver a Jesucristo donde lo quiere ver tiene que verlo en mí y tiene que verlo en ti amén está deseando que Jesucristo venga a su vida amén oh Dios Dios no Dios no de gracia yo decía estos días señor leyendo esta misma escritura esta escritura para mí ha sido mucha bendición todo el tiempo que la la he tocado mi hermano porque esta oración de Juan 17 es muy tremenda amén pero mire mi hermano y uno no puede dejar de darle la gloria a él de darle la alabanza a él porque se da cuenta a sí mismo que lo que él está hablando aquí no está en pleno en mí todavía pero estoy creyendo que la apertura viene amén dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciste si Dios me colocó aquí en esta tierra a mí por ejemplo hablemos personalmente cada hermano Dios lo colocó con algo aquí en la tierra y si Dios me colocó aquí en la tierra y Dios colocó detrás mío hermano y hermana colaboradores y hemos podido quizás construir 10 o 14 iglesias o 15 en el país mi hermano no es por mérito de un hombre es por que estamos haciendo lo que Dios colocó que hiciera y la obra no es mía ni suya la obra es del Espíritu Santo pero tenemos que hacer lo correcto y si Dios me ha colocado hasta el día de hoy para trabajar y y dar a toda persona a todo creyente darle libros darle todo lo que Dios nos ha dado en esta edad amén es porque esa obra no se la puedo encomendar al hermano Hugo Dios me colocó a mí no le puedo encomendar esta obra al hermano Peralta que es pastor esa obra no le corresponde a él esa me la colocó a mí amén he acabado cada cual tiene su obra cada familia tiene su obra lo que me interesa a mí que usted esta tarde disierna que es para que está aquí no aquí sino en el mensaje amén 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 porque yo creo esta mañana que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús pero para que está usted aquí en este mensaje en esta palabra Dios me trajo con un propósito y el propósito es hacer su obra amén amén mi primera obra su primera obra que usted tiene ha sido que Dios le ha dado una familia amén Dios te va a pedir cuenta por esa familia ¿cuánto dicen amén amén ojalá se pongan en serio amén amén por eso yo le decía a mi papá mira papá cuando te enferme dime con tiempo para que conversemos porque tiene alto que arreglar porque él fue muy mujeriego mi amor dejó muchos hijos votados yo soy el tercero de una madre de soltera votado y cuando pensé en casarme tenía 12 años dije Dios permita que cuando me case nunca deje mi esposa votada ni hijo votado amén amén mire todavía ni era creyente pero era creyente quiero que me entiendan no permita señor dejar un hijo votado o engendrado en una mujer y yo irme con otra no señor porque ya tú ya tú lo sufriste tu padre no sabe lo que ese niño sufre cuando tú lo dejas votado lo dejas abandonado y te vas con otra no me si lo sé es que no sabe nada mi hermano nunca he experimentado amén 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 que Dios baje y nos dé revelación amén amén si Dios nos está llamando a reconciliación no seamos como lo hipofrenno que quiso reconciliar al gobierno militar con esto con esto eso no nos sirve de nada aquí tiene que haber una reconciliación con Dios amén Pablo está hablando de que tiene que haber una reconciliación amén que si quizás nuestras vidas quizás causamos daños amén 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 quizás causamos tristeza amén quizás quizás fuimos irresponsables quizás fuimos margenios quizás fuimos testarudos quizás fuimos charlatanes y lo que Dios nos encomendó fallamos amén amén pero dele gracias que Dios te ha recogido amén y puede enmendar el daño te puede arrepentir mi hermano amén amén gracias padre ir quizás donde ese niño o esa niña que dejaste botada y y no con palabras solamente por más amén ojalá Dios nos ayude Dios no dejó ni un hijo botado amén Dios todo todo Dios los va a recoger amén 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 y tú como padre sabiendo que la vida de Dios iba en ti y quizás estás sentado aquí esta mañana y esos hijos están afuera Dios te va a pedir cuenta por ellos amén amén aquí tengo varios papás que que vienen en segunda anuncia o tercera llegaron a este mensaje y tienen hijos por fuera y yo estoy yo sé lo que estoy hablando de ellos amén amén ojalá Dios nos ayude amén aquí sé que tenemos varios matrimonios también que pueden estar ahí en la en la incertidumbre de separarse de dividirse de buscarse a otra mujer y ella buscarse a ese hombre pero cuidado amén 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 gloria a Dios gracias Señor Dios quiere que vea el único fundamento correcto esta mañana aquí es Jesucristo amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quizás yo con mi palabrería con mi vida tengo mi hogar dividido tengo mis hijos divididos tengo mi hijo cautiverio pero Señor tú los puedes sacar de ellos ellos ya la vida mía ellos caminaron con mis lomos y fueron engendrados pero tú los puedes traer un padre una madre no va a estar tranquilo va a estar deseando que sus hijos regresen y quizás tiene hijos en el mundo va a estar orando por ellos haciendo lo cautos por ellos para que ellos cuando lo afemen en el nombre de Dios Dios los perdone para que ojalá sean como Job él hacía lo cautos si mi hijo falló si mi hijo está haciendo algo indebido perdónalo Señor porque yo estoy ofreciéndome estoy colocando en el lugar de ellos a ver padre madre estamos colocándonos ahí cuántos quieren aquí esta mañana ser como Job varón perfecto varón recto temeroso de Dios y cuarto cuarto apartado del mal amén 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 vamos a orar gracias ¿Qué estás tú deseando esta mañana? Aleluya Oh, te damos gracias Restaura los hogares, Señor Restaura los hijos, Señor Restaura las familias, Padre Restaúranos como verdaderos creyentes Aleluya De que un día podamos decir He acabado la buena obra Esa obra que tú me diste la he terminado Pero lo único deseo, Señor Que tú me glorifiques Con aquella gloria que tuve contigo antes Oh, Padre Que Dios sea bajando, Padre Que tu Espíritu Santo Me ayude a mí, Señor Los días que me quedan en esta tierra, Señor Para ser lo perfecto, Señor Para ser lo recto Para ser un hombre temeroso, Tuyo Y apartarme del mundo, Padre Todo tu palabra sea perfecta Tu palabra es real y verdadera Cada hermano, cada hermana te da gracias Cada hermano, cada hermano estamos arrepentidos Unos más y otros menos Por las vidas que a veces hemos llevado, Padre Por las circunstancias que no hemos comportado Aquí tenemos papá Que no está en su esposo, Señor Y oramos, Señor Que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Tenemos padres que están creyendo Que el mismo Dios que los llamó Llamará a su esposa Porque ellos vienen creyendo Que su esposa venía con ellos, Señor Eres tú el Dios grande El Dios real y verdadero Nunca van a estar mirando a su esposa Como la serpiente, Señor O como una mujer malvada, Padre Van a estar mirando como una creyente Aleluya Porque ellos van a ver exactamente Se van a sentir identificados Con 1 Corintios 7, versículo 4 Usted no es dueño de su propio cuerpo Sino su mujer Y usted, mujer, no es dueña de su cuerpo Sino su marido Tú estabas mostrando ya por el mensajero Una unidad perfecta Una unidad, Señor En la cual vemos una verdadera coigualdad contigo, Padre Señor, una verdadera coigualdad con el Espíritu Santo Le damos las gracias Porque ni uno se va a creer más Ni el otro se va a creer menos Ambos, Señor Son una misma naturaleza Así que, Señor Señor, te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te ruego aquí, Señor Por los padres Que han pensado mal de su esposa Te ruego aquí también, Señor Por las madres Por la esposa Esposa Que han pensado mal de su esposo Señor Haz algo, Padre Cambia nuestra naturaleza Cambia nuestro espíritu, Padre Y a no ver que sin ti nada somos, Señor Aleluya Ayuda a los papás y la mamá Que están aquí presentes, Padre Y quizás hay hijos que faltan O hijos que no tienen O hijos que no están Para que le haya creer Tú Que no pienses que son del diablo Ellos son hijos tuyos, Padre Son hijos que han pasado por tus lomos, Señor Y tú eres un Dios grande Un Dios real y verdadero Eres un Dios que nunca nos va a dejar, Padre Con razón tu siervo en esta edad dijo El milenio no es para usted solo Es para el hogar entero Oh, te damos gracia Te damos la honra Te damos la gloria Como dijo nuestro hermano Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Aleluya Levanta creyentes, Padre Creyentes verdaderos Con el Espíritu Santo, Señor Creyentes bien parados, Señor Aleluya Creyentes sólidos Aleluya Y permite, Señor Que todo matrimonio joven Lo haga sólido, Padre Lo haga evaluarte de tu palabra No permita que se rompan Sus matrimonios, Señor Permite unirlos más en tu palabra Y ver que el papá O el esposo Ver en su vida Si hay palabras hirientes Palabras carnales Tú los saques de ahí, Padre Y coloque tu Espíritu Santo Te ruego la esposa, Señor Seis palabras hirientes Palabras que dañan Tú la hagas dulce, Padre Que la dulzura De tu Espíritu Santo Te bajando A los corazones Los creyentes Levanta Verdaderos esposos Levanta Verdaderas esposas Levanta, Señor Verdaderos padres y madres Que estemos creyendo, Padre Que nuestros hijos Son nuestros Permite levantar Padre y madre Que no le cedemos Ni una pulgada, Padre Aleluya Que no importa Cuanto el hijo o la hija Esté atrapado Pero sabemos que Dios Tú nos has dado la palabra Y la palabra Lo va a libertarlo La palabra Lo va a hacer libre Porque tú eres el Dios Que nos hace libre, Padre Aleluya Gracias, Señor Ore, mi hermano Y mi hermana Ore Oremos, mi hermana Amén Aleluya Aleluya Estamos aquí, Padre Con reverencia Y respeto Tu palabra Estamos aquí Con reverencia Y respeto Tu Espíritu Santo Y con reverencia Y respeto Tenemos que decirte, Señor Quizás No estamos cumpliendo Lo que es El Espíritu Santo Aleluya Pero queremos, Señor Que tú vengas A la escena, Padre Que tú me cambies, Señor Que tú me transformes, Señor Y que yo pueda ser sujeto A tu Espíritu Santo Voy a ser sujeto A tu palabra Y toda palabra Toda palabra Carnal Humana Que quizás He hablado Y he dañado Tú sepa Hasta mañana Perdonarme, Padre Perdonarme Quizás La palabra Humana Carnal Quizás Ha salido aquí Para algún hermano Para alguna hermana Quizás Como Como esposo También Para mi esposa Señor Tú eres un Dios Que nunca nos ha dejado Amén Tú Estás aquí, Padre Qué linda Expresión Fue la tuya, Señor He acabado La obra Que me diste Que hiciese Y quizás Nosotros No sabemos A veces Por qué Estamos trabajando Por qué Estamos comiendo Quizás No sabemos Por qué Dormimos Por qué Estamos En esta rutina Señor Y a veces Todo Nos aburre Todo Nos saca Afuera Pero cuando Sabemos Señor Cuando Tú Nos revelas Que hay un Propósito Por el cual Estamos aquí En esta tierra Que Tú Nos has puesto Aquí en esta tierra Como extranjeros Podemos decir Esta mañana No somos Chilenos Ni argentinos No somos Ni bolivianos Ni paraguayos Somos Creyentes Y somos Extranjeros En esta tierra Y a veces Ese espíritu Nacionalista Está Arraigado Señor Sácalo De nosotros Solamente Estamos de paso En esta tierra Y si Tú Me colocaste En este país De Santiago En esta zona De aquí De Cerro Navia Permíteme acabar Tu obra Padre Permíteme terminar Tu obra Permíteme Señor Terminar Terminar Esa obra Que me diste De mis hijos Tú eres un Dios Poderoso Tú eres un Dios Que nunca Ha fallado Tu Espíritu Santo Se va bajando Padre Guíenos 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 Guárdanos Guárdanos Que este sea El año De jubileo Este sea El año De liberación Este sea El año Que mi vida Sea transformada Y seremos Los creyentes Más Más Gloriosos Padre Seremos los creyentes Más contentos Que Tú derrames Un avivamiento A mi alma Padre A lo que ya sepa Que Tú lo vivifiques Que Tú lo transformes Que Tú cambies Nuestra manera de ser Aleluya Oh Aleluya Alábele Alábele Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Si quiere orar de rodillas Hágalo mi hermano Si quiere pasar A aquel altar Hágalo Pero que esta mañana No se pase por alto Mi hermano Amén Yo he visto El Espíritu Santo Esta mañana Trabajar en mí Padre Y hablarlo En nuestras vidas Amén No se vaya Ni salga Amén Hasta que usted Vea el propósito Por el cual Dios lo tiene aquí Aleluya 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 Si usted no puede Colocarse de rodillas Puede sentarse Cachar su cabeza En reverencia En reverencia En respeto Humillado ante él Mi hermano Reconociendo Su palabra Que dice Sin mí Nada podéis hacer Amén Y me doy cuenta Señor Cuando me salió Fuera de tu palabra He causado daño Amén He causado problemas Sí Amén Amén He tenido dificultades Señor Pero he tenido Que volverme A tu palabra Amén Para que tú saques Esas palabras Mías Señor Esas palabras Carnales Y las des Con tu Espíritu Santo Aleluya Que ojalá Tu palabra Vaya con miel Bastante Y que seamos Como 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 David Señor Que David sabía Que esa ovejita Necesitaba ese alimento David sabía Que esa medicina Que estaba La roca Era la que lo sanaba Pero la oveja No se la podía comer Porque era mala Pero llevaba Un burral Ahí con miel Y untaba Eso con miel Y la ovejita Se la comía Porque sabía Que ahí estaba La sanidad Señor Así también Señor Coloca miel Por nuestras vidas Amén Para que nos comamos Tu palabra Y seamos sanos Y seamos sanos Y seáis sanados Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Si está orando Dele gracias Que ahí mi hermano Amén 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 Aleluya 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 Amén Dime Amén 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 Amén. 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 Ayúdame a terminarla, Padre. Ayúdame a acabarla. Porque queremos, Señor, ser fiel a tu Espíritu Santo. Ser fiel a tu palabra. Amén. Ser verdaderos creyentes. Amén. Así que al salir por estas puertas, los hermanos que siguieran orando, y los hermanos que irán saliendo, háganlo con respeto, Señor. Con reverencia. Amén. Mientras que aquí hay hermanos orando, no salgan afuera riendo, Señor. Ni chacoteando. Señor, salgan por respeto. Que hay hermanos aquí que deseamos más de ti, Señor. Te lo entrego en tus manos y te lo despido en tus manos. Y oramos, Señor, por nuestra hermana Susana, esta niña que tiene una enfermedad, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Tú eres el gran sanador, Padre. Y tú sabes el propósito por el cual ella está enferma, Señor. Quizá nosotros no lo sabemos, pero tú lo sabes. Y oramos, Señor, por todo creyente que está alrededor del mundo, que si están enfermos, seas tus grandes sanadores. Tú eres el gran sanador. Tú eres el Dios que nos puede guiarnos y ayudar. Señor, te damos las gracias. Y ahora, al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Te lo entrego en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Salga con respeto, mi hermano. Mientras que, hermano, siguen orando. Gracias, gracias. Gracias, Jesús.